Que de vez en cuando lo podemos cantar también para que se ponga peposo Oh carona, me notan tu mamá y tu mamá Por haberte guiado por tanta solicitud De toda la muchacha que anda por la vecindad Ninguna es tan bonita como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Que ninguna es tan bonita como tú Lo digo yo, como tú, como tú, como tú, como tú Que ninguna es tan bonita como tú Yo quiero conocer a tu papá y a tu mamá Para que yo comprenda que lo quiero aquí Y yo quiero que ellos sepan que en el tiempo de ver Lo linda que te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Qué bonita que te han hecho para mí Lo linda que te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Qué bonita que te han hecho para mí Porque tú estás tan bonita, tan bonita, tan bonita y tan bien hecha Cortaron la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Por lo linda que te ve Por lo linda que te han hecho para mí Cortaron la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Viendo para mí, viendo para mí Oye, nena Cortaron la pelota a tu papá Y te digo que contigo viajona se llevó la cepa Y el paso de joducó Sabrosura, sabrosura Cortaron la pelota a tu papá Por lo linda que te han hecho para mí Quienes tienen su cuerpo divino y una alta solución Que la pasaron por encima del chanquichén Y le rompieron el cancho al otro lado Cortaron la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Viendo para mí, viendo para mí Los hombres se ponen graves Y se quieren coronar Como la reina de la parada del maizón Cortaron la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Y a la verdad que conciba la pelota a tu papá y la voy a hacer Otra Otra Oh No No Cortaron la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Me dicen, niña, que tú naciste en lo cual que te has vendido. Te miro y le digo a tu mamá, señora, que lo etiqueta me contó. Los ganos de afilota, tu papá y tu mamá, por favorita que tiene chocla. Qué cierto eres tan distinta a tu hermanita menor. Tu eres un cuadrancular y tu hermana es un paupón. En menos de esa niña, ganó la pelota tu papá y tu mamá, por lo linda que te han hecho pan. ¡Qué pute! ¡Salsa! ¡Eso! ¡Oye, gracias! Este es un volante social con compañeros, eso, les salgo ya breve, para que vos se van a romper un ratito y para que te disfruten.